Bienvenidos al sorteo 6873, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy lunes 30 de mayo estamos en presencia de los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional y en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y veamos el resultado para el Samán de la Suerte, gana el número 8, 4, 0, 5, verifiquemos juntos el resultado y el ganador que es el número 8, 4, 0, 5, 84, 0, 5, número ganador de legado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.